Muy buenas noches a todos ustedes, con respeto al deber, honra a la vida, honorables miembros del Consejo Directivo Nacional de la Legión de Honor Nacional de México, distinguidos presidentes de las instituciones culturales que hoy nos acompañan, compañeros regionarios, distinguidas damas y caballeros, distinguidos los recipientarios que nos honran con su presencia, para un servidor Germán Gallegos Gutiérrez, en mi carácter de secretario de actas y acuerdos de la Legión de Honor, me es muy grato darles la bienvenida a esta sesión solemne académica de ingreso. El día de hoy nos encontramos reunidos para dar cabal cumplimiento al acuerdo del Consejo Directivo de la Legión de Honor Nacional de México, en el cual dispone que, en los términos de los artículos octavo y noveno de nuestro estatuto, se somete a consideración del Consejo Directivo Nacional la propuesta de ingreso de las siguientes personas, contador público José Manzur Quiroga. Por lo tanto, de una vez habiendo sido presentados y comentado los expedientes respectivos, y toda vez que las cualidades profesionales y humanas de los candidatos son dignas de elogio y afines a los principios de nuestra institución, se acuerda, es de aprobarse, y se acuerda, el ingreso, como legionarios, de los reciclendarios ya mencionados, en los términos de nuestro estatuto, y se acuerda la celebración de la sesión solemne de ingreso correspondiente para el día 26 de mayo del 2015, en punto de las 19 horas, teniendo como sede circunstancial para la misma el Auditorio Gustavo Vázprada del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, se procede a la presentación de cada uno de los reciclendarios, así como la semblanza de los trabajos académicos que han sido entregados por los mismos. Contador público José Sergio Mandur Quiroga, tiene licenciaturas en contraria pública en el derecho, es maestro de derecho profesional y maestro en derecho parlamentario, cuenta con una amplia trayectoria de 38 años de servicio en la administración pública, tanto municipal, federal, por supuesto, en su estado natal, que es el Estado de México, donde ha sido diputado local, en su municipio, en el oro del Estado de México, actualmente diputado federal con licencia, ya que ocupa el cargo de secretario general de gobierno del gobierno del Estado de México. Aplausos. Muy buenas noches a todos ustedes. Distinguido doctor Juan Carlos Sánchez Magallón, vicepresidente presidente de esta honorable legión. Amigo de hace muchos años, doctor Juan Elías Romero Apis, secretario general. Muy respetado, obispo Cedragui, como siempre, un placer estar con usted. Señoras y señores, amigos todos, me honra profundamente encontrarme el día de hoy en el día de hoy en día. Señoras y señores, gracias a todos los que se han convertido en la región de honor nacional de México. Quienes fuimos distinguidos con ser parte de esta insigne organización, tenemos un elemento en común, creemos en esta tierra, porque como lo definió el poeta Ricardo López Méndez en versos inmortales, México creo en ti porque mucho te pareces a mi alma que sé que existe pero no la veo. Esta convicción provoca una fuerza interior que nos mueve a quererlo, a luchar por defender sus ideales, por seguir garantizando las libertades y derechos de las nuevas generaciones. Ese factor que nos identifica a todos es una responsabilidad que debemos ejercer como uno de los más altos valores morales al que una persona puede aspirar, el honor. Nos guiamos por el ejemplo de mujeres y hombres que han luchado y forjado el engrandecimiento de sus pueblos, quienes se engumbraron hasta la cima de la historia y de la actualidad porque han orientado sus acciones hacia el respeto a la dignidad humana como pauta de convivencia social. Tal es el caso de grandes pensadores, científicos, artistas, políticos, académicos, empresarios, servidores públicos cuyo pensamiento y liderazgo dan fortaleza a nuestro querido país. Así como esos insignes personajes construyeron su propio presente y nos dieron la luz de un futuro mejor, hoy en este recinto refrendamos la máxima que distingue a una vida de excelencia. Quienes hoy están presentes en esta ceremonia son el mejor ejemplo de ellos. Cada uno ha trazado un camino sobresaliente en sus actividades profesionales a lo largo ya de muchos años, en el que se resume su entrega incondicional de servicio y de trabajo. Desde la academia o desde las instituciones públicas o privadas, cada uno pone lo mejor de sí mismo para hacer más grande a esta nación. Quienes hoy ingresamos a este recinto de libertad y sabiduría, tenemos la firme convicción de seguir trabajando aguamente, pues hoy se requieren mexicanos que den batalla frontal y decidida en favor del progreso general. Por lo anterior, quienes hemos optado por servir a la sociedad desde cualquiera de las trincheras que aquí se hacen presentes, tenemos que hacer valer la civilidad como principio y la ley como herramienta. Es aquí donde la sociedad cifra su mayor fortaleza. Como personas comprometidas con el desarrollo de la federación, tenemos esa obligación moral y ese destino solidario con nuestros conciudadanos. Así lo estamos haciendo en México, con una óptica de colaboración con la sociedad, porque estamos conscientes de la importancia de cerrar filas en todo aquello que representa el ejercicio de una ciudadanía plena. Distinguidos miembros del Consejo Directivo de esta Legión de Honor Nacional de México, señoras y señores legionarios, como mexicano, profesionista y servidor público, es un orgullo pertenecer a la Legión de Honor Nacional de México. Como mexicano, reitero mi compromiso de continuar contribuyendo a un solo objetivo, generar mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas. Estoy seguro que todos seguiremos aportando la parte que nos corresponde para colaborar en la construcción de un Estado cada día más próspero. La acción determinada y permanente trascenderá todo obstáculo del presente. Es el deber militante con la verdad y la justicia el origen de la palabra honor con que hoy revestimos este acto. Así lo comprendió un ilustre mexicano, Adolfo López Mateos. La vida de un hombre es útil o inútil, fértil o estéril. El hombre pasa, pero su obra queda. Muchísimas gracias. Aplausos Informo que se ha cumplido el acuerdo del Consejo Directivo Nacional. Ahora, pido al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, en su carácter de vicepresidente de la Legión de Honor Nacional de México, haga uso de la palabra para dirigirnos su mensaje, hacer la declaración de clausura correspondiente de esta sesión solemne y hacer la devolución de la sede alterna. Muchas gracias, secretario doctor Germán Gallegos. A todos ustedes solamente agradecerles su presencia, siempre gente y generosa. La presencia de nuestros invitados, la de los señores legionarios que son el cuerpo honorable y honorífico de esta institución académica, y por supuesto a todos los ingresantes y a las ingresantes que el día de hoy, con su presencia, distinguen el trabajo que impulsamos los legionarios por el bien y el agradecimiento de nuestro país. Solamente agradecerles y recordarles que la premisa fundamental de nuestra institución es el deber honra a la vida. Y esta institución es la única en México, creada hace 60 años, para honrar a las mujeres y a los hombres que enaltecen el desarrollo y el trabajo que todos los mexicanos realizamos. Ese es el principal motivo de esta institución. Nuestro país atraviesa por situaciones económicamente difíciles, lo sabemos, la cuestión social aquí nos lo ha expresado muy bien el subsecretario Nehmer. Y bueno, pero hay ideales, hay principios, hay formación y hay compromiso con la patria. Por ello, a todos ustedes muchas gracias y voy a solicitar al secretario general, al doctor José Lía Romero Apis, nos haga favor de hacer la declaratoria correspondiente, no sin antes agradecerle al señor rector Narro su gentileza, su comprensión y sus grandes apoyos para esta institución académica. Muchas gracias a todos ustedes. Una vez cumplida a plenitud el orden del día de esta solemne sesión, se reivindica a la Universidad Nacional Autónoma de México esta sede circunstancial, junto con nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestra fraternidad. ha quedado satisfecha el cometido de esta solemne sesión de la Legión de Honor Nacional de México, que sea para el bien superior de nuestro país. Aplausos 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 El respeto al derecho El respeto al derecho